Fernando Ferrin Calamita es un juez que ya no cree en la justicia. Es lo que ha dicho hoy después de sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo juzga por haber retrasado intencionadamente durante más de dos años la adopción de una niña solicitada por una mujer lesbiana. La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación y multa por un delito de prevaricación, pero Ferrin Calamita asegura que actuó en defensa del interés de la menor, ya que había informes contradictorios. Hay informes que dicen que sí, hay informes que dicen que no, que son cobayas humanas, que son experimentos, que el día de mañana van a salir psicológicamente mal. Ojalá que no sea este el caso. Lo cierto es que ese segundo informe fue solicitado por el propio juez porque no estaba conforme con el que había emitido la Consejería de Política Social. Además, Ferrin Calamita tiene antecedentes en casos de este tipo. Hace unos meses el Consejo General del Poder Judicial lo multó por un auto en el que comparaba la homosexualidad con ser toxicomano, pederasta o prostituta. El juicio que ha comenzado hoy continuará en los próximos días con la declaración de la mujer que solicitó la adopción y su compañera sentimental y madre biológica de la pequeña. ¡Gracias!